¡Eso sí! ¡Sí, sí! ¡Con alegría! ¡Con chamosa! ¡Balanzando a mi chanelá! ¡Balanzando a mi chanelá! ¡Aleluya! ¡Balanzando a mi chanelá! ¡Eso sí! ¡Con alegría! ¡Con alegría! ¡Balanzando a mi chanelá! ¡Balanzando a mi chanelá! ¡Balanzando a mi chanelá! ¡Somos a mi chanelá! ¡Balanzando a mi chanelá! ¡Con alegría! ¡Con mucho gusto! ¡Eso es bonito matrimonio! ¡De nuestro hermano Freddy se va a expresar Roxana! ¡Oh sí! ¡Eso bueno, eh! ¡Balanzando a mi chanelá! ¡Se otra bonito, bendida! ¡Eso bueno, eh! ¡Ese bueno, eh! ¡Aleluya! ¡fuentesita! 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 ¡Se sigan ganas en el chanelá! ¡Combatando a mi chanelá! ¡Con alegría! ¡Con mucho gusto! ¡Con alegría! Mucho y mucho Ayasakabuagnita ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Somos la agrupación cristiana Yaday! Y cantamos todos a ver ¡Vamos Yaday! ¡Y hermanos y hermanas! ¡Ya vamos a lavar a los niños! ¿Cómo dice? ¡Y hermanos y hermanas! ¡Ya vamos a lavar a los niños! ¿Por qué nos salvó? ¿Por qué nos tiró de pecado? ¡Alegría y gozo! Y vamos cantando, vamos cantando Tú también, yo también, vamos a lavar al Señor Tú también, yo también, vamos a lavar al Señor Y vamos, vamos Con alegría, con mucha goza Y todos juntos Eso, sí, 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 sí Y vamos a agruparse un cristiano ¡Echala ahí! Alabando a Dios Todopoderoso Y que ese bonito matrimonio de nuestro hermano Freddy Soma esposa Roxana Esa guatina, guatina Fuentecita Y otra guatina, guatina ¿Cómo goza? Esa guatina, guatina ¡Aleluya! Y otra guatina, guatina Fuentecita 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 Así como goza ¡Coma, lady! ¡Como chamos! ¡Coma, lady! ¡Como chamos! Ahí están mis hermanos de Ubuntu Y donde está la familia Quintanina Mis hermanos de Chichina Ajá Ahí está la de Chichina presente Todos, todos saltan Todos, todos están sanos Todos, todos saltan Y todos, todos están sanos Con alegría ¡Como es sanosa! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Alegres, contentos, todos juntos! ¡Como las sanos, las sanos! Y vamos, salábamos a Cristo Y vamos, salábamos a Cristo Y vamos, salábamos a Cristo ¡Sóltame, sáltame! ¡Sóltame! ¡Oh, sáltame, sáltame! ¡Aleluya! ¡Oh, sáltame, sáltame! ¡Como es eso! ¡Eso sí! Así como si alegría Mi hermano Freddy ¡Vamos, papá, soy mi hermana Rosana! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Qué bonito, patrimonio! ¡Vamos! ¡Agrumación cristiana! ¡Aleluya! Toda mi yotani, vamos a elevar al señor Toda mi yotani, vamos a elevar al señor ¿Por qué nos salvó, iced en core, mussonga el bagadón? Con alegría y con gozo Y vamos a la banda señorita poderosa ¡Todos juntos, amigos! Y vamos a andar, vamos a andar Con mucho gusto y alegría A la derecha, a la izquierda Dame una vueltecita para el cielo Y esa vueltita Vamos a andar, vamos a andar Con mucho gusto y alegría A la derecha, a la izquierda Dame una vueltecita para el cielo ¡Aleluya! Con alegría, con gaza Con alegría, con gaza Con alegría, con gaza Y vamos a la banda señor ¡Todos, todos! ¡Sí! ¡Y otra guantita, guantita! ¡Y otra guantita, guantita! ¡Aleluya! ¡Y otra guantita, guantita! ¡Qué bonito! ¡Lanzando, lanzando, 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 lanzando! ¡Alegros todos juntos! Y esa batita con gaza Y otra batita con gaza Y esa batita con gaza Y otra batita con gaza ¡Alegros todos juntos! 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 Y con la lady ya cambasan, con la lady ya cambasan, y ya vamos a estar juntos, todos juntos. Y esa guatita, guatita, y otra guatita, guatita, y esa guatita, guatita, y otra guatita, guatita. Y esa guatita, guatita, y otra guatita. Ahí están mis hermanos de puta. ¡Qué bonita, qué bonita! Y vamos a andar, nos vamos a estar, con mucho gusto y alegría. ¡Sí! A la derecha, a la izquierda, doy una vueltacita, para enseñar. Vamos a andar, nos vamos a estar, con mucho gusto y alegría. A la derecha, a la izquierda, doy una vueltacita, para enseñar. ¡Qué bonita! A ver, ¿dónde está la familia Quispe? ¿Dónde está el aire? Lúbete las manos arriba, y hazla la manos arriba. ¡Esa! Lúbete las manos arriba, y hazla la manos arriba. ¡Esa! Todos, todos, a la tana. ¡Sí! Todos, todos, tan sanos. ¡Esa! Todos, todos, a la tana. ¡Sí! Y todos, todos, tan sanos. ¡Qué bonita! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Qué bonito! ¡Alegros todos juntos! 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 Con malagría, con mucho gozo Vamos ahí Santa Santa Anifal, muy amoyorizual Santa Santa Anifal, muy amoyorizual Cosé alegría, cosé alegría, cosé alegría, cosé alegría, cosé alegría ¡Qué bonita! Vamos desano, 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 desano Una vuetita con moza, otra vuetita, vuetita Y esa vuetita, vuetita, vamos con moza Vuetita, 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 vuetita La sana, la sana, la sana Así como sos la sana, así como sos el tono Así como sos la sana, alegría y goza ¡Qué bonita! Y vamos desano, 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 desano Esa vuetita, vamos con moza ¡Vamos, vámonos! Luis, hermano, yo muto Familia Quise, Familia Vázquez Familia Iauri ¡Todo cantamos, Ani! ¡Ajá! Molina, 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 molina ¡Suéltame y danzame! ¡Jocó un bordeito! ¡Jando a una buena buena! ¡Yo te llena a bajar! ¡Suéltame y danzame! ¡Jocó un bordeito! ¡Jando a una buena buena! ¡Yo te llena a bajar! ¡Ahora sí! ¿Y dónde está mi hermano Fred? ¡Se llama la esposa Roxana! ¿Dónde están los recién casados, a ver? ¡Vamos a danzarlo! ¡Ajá! ¡Todos, todos Satanos! ¡Y todos, todos están sanos! ¡Todos, todos Satanos! ¡Todos, todos están sanos! ¡Sí, todo es el rey! ¡Satar y su! ¡Satar y su! ¡Satar y su! ¡Satar y su! ¡Aleluya, aleluya! ¡Eso sí! ¡Qué bonito! ¡Ajá! 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 ¡Ahí están mis hermanos! ¡Mis hermanos, estamos mutuos! ¡Mis hermano de Chichina! ¿Dónde está Chichina? ¡Ven, leváte la mano arriba! ¡Ahí está Chichina! ¡Qué bonito! ¡Vamos, danzarlo, danzarlo! ¡Sí! ¡Vamos, danzarlo! ¡Sí! ¡Vamó, danzarlo, danzarlo! ¡Sí! ¡Vamos, pas, 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 pas! ¡Se va a Junior! ¡Azá, ¡Azá! ¡Azá! En ese bonito matrimonio De nuestra mano frey y su madre esposa Roxana Y esa guatita, guatita Y otra guatita, guatita Y esa guatita, guatita Y otra guatita, guatita Vuelta cita, vueltas cita Vuelta cita, vueltas cita Aleluya ¡Aleires todas juntas! ¡Esa sí, 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 sí! ¡Ajá! ¡Feliz! ¡Esa bonita fiesta! ¡Todos juntos! ¡Vamos al alzano, al alzano! ¡Vamos al alzano, al alzano! ¡Vamos al alzano, al alzano! ¡Ajá! 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 ¡Vamos al alzano, al alzano! Como gan ellos a nadie, como las aves sonarí Tanto santos ya le pante Cypa Danto vueltas me gozarí Como gan ellos a nadie, como las aves sonarí Como gan ellos a nad a ny Como las aves sonarí Danto santos ya le pante Cypa Dando vueltas me gozarí ¡Aleluya! ¿Dónde están hermanos César Vázquez? ¡Hermana Benedicta Jambo! ¡Ajá! 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 Así como son ¿Dónde está mi hermano Oliver Rásquez? Mi hermano Oliver, ¿dónde estás? Todos, todos están sanos Todos, todos están sanos Todos, todos están sanos ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Familia Orlando, familia Vásquez! ¡Santan y santaná! ¡Santan y santaná! ¡Santan y santaná! ¡Gocí alegría! ¡Gocí alegría! ¡Gocí alegría! ¡Gocí alegría! ¡Cabalí de hermanito! ¡Aleluya, descontento! ¡En ese bonito matrimonio! ¡De nuestro hermano Fremi, su mamá, esposa Roxana! ¿Y dónde está la familia Rivera? ¡Familia Sierra! ¡Familia González! ¡Dansando, danzando, danzando! ¡Santaná, saltaná, saltaná! ¡Aleluya! ¡Una guatita con gozón! ¡Y otra guatita con gozón! ¡Echá! ¡Una guatita con gozón! ¡Aleluya! ¡Una guatita con gozón! ¡Aleluya! 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 ¡Vamos, danzando, 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 danzando! Todos, todos, satana Todos, todos, tan sana Todos, todos, satana ¡Aleluya! ¡Somos de alegría! ¡Huentesita, huentesita, 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 huentesita! ¡Huentesita, huentesita, huentesita, huentesita! ¡Huentesita, huentesita, 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 hu ¡Todo satana! ¡Todo está sano! ¡Todo satana! ¡Todo está sano! ¡Ajá! ¡Qué bonito! ¿Dónde está mi hermano Luis Alberto? ¡Ajá! ¡Vamos mi hermano! Hermana Grecia Marixa, ¡vamos de asado! ¡Dasana! ¡Vamos a todo satana! ¡Aleluya! ¡Vamos! Donas y alegrías Donas y alegrías Donas y alegrías Donas y alegrías Mi hermano Freddy A ver, está mi hermana Roxana Eso sí ¿Dónde está hermano Fred? ¿Dónde está hermano Fred? ¿Dónde está hermana Roxana? ¡Ajá! ¡Qué bonito! ¡Mira cómo está esa Roxana! 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 ¡Eso sí! Hermano Fred, vamos a ver. ¡Ajá! ¡Mira cómo está Fred! ¡Mira cómo está Fred! ¡Y vamos a estar nuevo Fred! ¡Ajá! ¡Y esa, bautita, bautita! ¡Chocó para bautita, bautita! ¡Oye esa, bautita, bautita! ¡Aleluya! ¡Ajá! ¡Me dover y tu centro a vivir conmigo! ¡Es TV, centro a vivir, divina! ¡Eso tengo que saber! ¡Hole conmigo! ¡Por eso tengo que saber! ¡As indicas son! ¡Sí! Espíritu Santoelen con mi, Espíritu Santoen Buchanan Por eso tengo razón en mi alma, por eso tengo razón en mi vida La Día de Noche Mi Guidad, amado Espírito Santo La Día de Noche Mi a Amado Espírito Santo Así que pasó La Día de Noche Mi Guidad, amado Espírito Santo La Día de Noche Mi Guidad, amado Espírito Santo ¡Que bonito! Espíritu Santo, eres el fiel compañero ¡Vamos a danzar a todos mis hermanos! ¡En este bonito matrimonio! ¡Todos, todos están sanos! ¡Todos, todos están sanos! ¡Todos, todos están sanos! ¡Aleluya! 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 ¡En este bonito matrimonio! ¡De nuestra mano frente, nuestra esposa rock sana! ¡Aleluya! 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 ¡Con alegría! ¡Con mucho gusto! Con alegría, con mucho gozo Con alegría, con mucho gozo ¿Y dónde está mi hermano Carlitos? Mira cómo lo sacan los Mira cómo lo sacan los Ajá, ajá Y ahora escapachello ¡Qué bonito! ¡Vamos bien a los Carlitos! ¡Aleluya! Espíritu Santo vive conmigo Espíritu Santo vive en mi vida ¡Así! Por eso tengo gozo en mi alma Por eso tengo gozo en mi vida ¡Como fue Padre dice! Espíritu Santo vive conmigo Espíritu Santo vive en mi vida Por eso tengo gozo en mi alma Por eso tengo gozo en mi vida ¡Aleluya! 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 Alegría y gozo Y que sea bonito matrimonio Y damos gracias a Dios Todopoderoso Aleluya Esa batita, batita Y otra batita, batita Esa batita, batita Y otra batita, batita Así Con alegría y gozo Con alegría y gozo Con alegría y gozo Eso sí Huetecita 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 ¡Ajá que bonito! A ver para sus cristianos ya de ahí En ese bonito matrimonio De nuestra mano frente Y su mamá esposa Roxana Y esa batita, batita Y otra batita, batita Y otra batita, batita Esa Y esa batita, batita Y otra batita, batita Esa A veres todos juntos Por eso y va' y otra跳 curiosidad se sabe que sí Gracias por ver el video.